¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Solo si se contan ahí. ¡Gracias! ¡encieno! ¡No, no, 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 no! ¡Curco, preste! ¡Uno caldo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Gracias! ¡Cuándo ya tuvo! ¡Aj JK! ¡Buena! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Aегодa! ¡Bruro uno! ¡Bruro uno! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 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 ¡Vistiosa, ma bella! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!